Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 25 de octubre de 2020. Tema, Probación después de la muerte. Texto de oro, segunda de Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Lectura alternada, Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Mateo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó, Y he aquí, vinieron ángeles, y les servían. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, Los escribas, y los ancianos del pueblo, Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, Y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, Y cuando hubieron cantado el himno, Salieron al monte de los sonidos. Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, Porque escrito está, Heriré al pastor, Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, Iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen de ti, Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, De cierto te digo, Que esta noche, Antes que el gallo cante, Me negarás tres veces. Pedro le dijo, Aunque me sea necesario morir contigo, No te negaré. Y todos los discípulos Dijeron lo mismo. Mas todo esto sucede Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, Dejándole, Huyeron. Pedro estaba sentado fuera en el patio, Y se le acercó una criada diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, Diciendo, No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, Le vio otra, Y dijo a los que estaban allí, También este, Estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, No conozco al hombre. Un poco después, Acercándose, Los que por allí estaban, Dijeron a Pedro, Verdaderamente, También tú, Eres de ellos, Porque aún tu manera de hablar, Te descubre. Entonces él, Comenzó a maldecir y a jurar, No conozco al hombre. Y enseguida, Cantó el gallo. Entonces Pedro, Se acordó de las palabras de Jesús, Que le había dicho, Antes que cante el gallo, Me negarás tres veces. Y saliendo afuera, Lloró amargamente. Salmos, Ten piedad de mí, Oh Dios, Conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado, Porque yo conozco mis rebeliones, Y mi pecado, Está siempre, Delante de mí. Contra ti, Contra ti, Solo he pecado, Y he hecho lo malo, Delante de tus ojos. He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto, Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, Y seré limpio, Lávame, Y seré más blanco que la nieve. Esconde tus rostros de mis pecados, Y borra mis maldades. Crea en mí, Oh Dios, Un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto, Dentro de mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí, Tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble, Me sustente. Los sacrificios de Dios, Son el espíritu quebrantado. Al corazón, Contrito y humillado, No despreciarás tú, Oh Dios. Santiago, Someteos, pues, A Dios, Resistid al diablo, Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, Y él se acercará a vosotros. Pecadores, Limpiad las manos, Y vosotros, Los de doble ánimo, Purificad vuestros corazones. Humilláos delante del Señor, Y él os exaltará. Ahora leeré los pasajes correlativos Del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. Y no nos metas en tentación, Mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, Sino que nos libra del pecado, La enfermedad, Y la muerte. El amor divino, Corrige y gobierna al hombre. Los hombres pueden perdonar, Pero sólo ese principio divino, Reforma al pecador. Jesús desenmascaraba, Y reprendía el pecado, Antes de echarlo fuera. La única frase cortés, Que tenía para el error, Era, Quítate de delante de mí, Satanás. Otra prueba, Aún más evidente, De que la reprensión de Jesús, Era incisiva y pungente, Se alia en sus propias palabras, Mostrando la necesidad, De tan enérgica expresión, Cuando echaba fuera demonios, Y sanaba a enfermos y a pecadores. Al abandonar el error, Se despoja al sentido material, De sus falsas pretensiones. Si oscilamos cual péndulo, Entre el pecado y la esperanza de perdón, Mientras el egoísmo y la sensualidad, Causan constantes retrocesos, Nuestro progreso moral, Será lento. Al despertar a las exigencias de Cristo, Los mortales experimentan sufrimiento. Eso los obliga, Como a quienes se están ahogando, A hacer esfuerzos vigorosos, Por salvarse. Y gracias, Al precioso amor de Cristo, Esos esfuerzos, Son coronados de éxito. No hay ventaja en la muerte, Si el cambio llamado muerte, Destruyera la creencia en el pecado, La enfermedad y la muerte. La felicidad se alcanzaría en el momento mismo De la disolución, Y permanecería para siempre. Pero eso no es así. La perfección se consigue solo con la perfección. Los que son injustos, Serán injustos todavía, Hasta que en la ciencia divina, Cristo, la verdad, Estirpe toda ignorancia y pecado. Son graves equivocaciones, Las suposiciones de que el pecado es perdonado, Aunque no se abandone. Que la felicidad puede ser genuina, En medio del pecado. Que la llamada muerte del cuerpo, Libera del pecado, Y que el perdón de Dios, Es cualquier cosa, Menos la destrucción del pecado. Sabemos, Que todo será cambiado, En un abrir, Y cerrar de ojos, Cuando suene la final trompeta. Pero esa última llamada de la sabiduría, No podrá venir, Hasta que los mortales ya hayan respondido, A cada llamada menor, En el desarrollo del carácter cristiano, Los mortales no deben imaginarse, Que la creencia en la experiencia de la muerte, Los despertará, A una existencia glorificada. La salvación universal, Se basa en progreso y probación, Y es inalcanzable sin ellos, El cielo no es una localidad, Sino un estado divino de la mente, En el cual, Todas las manifestaciones de la mente, Son armoniosas, E inmortales, Porque el pecado, No está ahí, Y se encuentra, Que el hombre no tiene justicia propia, Sino que está en posesión, En posesión de la mente del Señor, Según afirman las Escrituras. Ningún juicio final, Espera a los mortales, Pues el día del juicio de la sabiduría, Viene a toda hora, Y continuamente, El juicio, Por el cual el hombre mortal, Es despojado, De todo error material, En cuanto al error espiritual, No hay tal. El hombre mortal, Nunca podrá elevarse, De los escombros temporales, Del error, De la creencia en el pecado, La enfermedad y la muerte, Hasta que aprenda que Dios, Es la única vida, La creencia de vida en la materia, Peca a cada paso, Se atrae el desagrado divino, Y quisiera matar a Jesús, Para deshacerse de la verdad perturbadora, Las creencias materiales, Quisieran matar la idea espiritual, Siempre, Y donde quiera que aparezca, Aunque el error se esconda, Detrás de una mentira, Y excusa el delito, El error, No puede ocultarse eternamente, La verdad, Por medio de sus leyes eternas, Desenmascara al error, La verdad, Hace que el pecado se muestre, Y estampa sobre el error, La marca de la bestia, Hasta la propensión, Hasta la propensión, A excusar la culpa, O de ocultarla, Es castigada, El eludir la justicia, Y negar la verdad, Tienden a perpetuar el pecado, A fomentar el crimen, A poner en peligro, El dominio de sí mismo, Y a burlarse, De la merced divina, La ciencia cristiana, Ordena al hombre, A dominar las propensiones, Refrenar el odio, Con la bondad, Vencer la lujuria, Con la castidad, La venganza, Con el amor, Y superar el engaño, Con la honradez, Sofocad esos errores, En sus primeras etapas, Si no queréis albergar, A un ejército, De conspiradores, Contra la salud, La felicidad, Y el buen éxito, Mejor fuera, Estar expuesto, A todas las plagas, De la tierra, Que sufrir los efectos, Acumulativos, De una conciencia, Llena de remordimientos, El estar consciente, Continuamente, De que se está haciendo el mal, Tiende a destruir, La habilidad, De hacer el bien, Si el pecado, No se deplora, Y no disminuye, Entonces, Os va precipitando, A la ruina, Física y moral, Sois vencidos, Por las penas morales, En que incurrís, Y los males, Que éstas acarrean, Los padecimientos, Del sentido pecaminoso, Son menos dañinos, Que sus placeres, La creencia, En el sufrimiento, Material, Hace que los mortales, Se aparten, De su error, Que huyan, Del cuerpo, Hacia el espíritu, Y recurran, A fuentes divinas, Que se encuentran, Fuera, De ellos mismos, Las pasiones, El egoísmo, Los falsos apetitos, El odio, El temor, Toda sensualidad, Se someten, A la espiritualidad, Y la superabundancia, Del ser, Está del lado, De Dios, El bien, No podemos, Llenar vasijas, Que ya están llenas, Hay que vaciarlas primero, Desnudemos al error, Entonces, Cuando soplen los vientos de Dios, No nos abrigaremos, Con nuestros harapos, La manera de extraer el error, De la mente mortal, Es verter en él y a la verdad, Mediante inundaciones de amor, La perfección cristiana, No se logra, Sobre ninguna otra base, Injertar lo santo en lo profano, Suponer que el pecado, Puede perdonarse, Sin que se abandone, Es tan insensato, Como colar mosquitos, Y tragar camellos, Si los hombres, Si los hombres, Dedicaran al estudio, De la ciencia de la mente, Siquiera la mitad, De la fe, Que conceden, A los supuestos dolores, Y placeres, De los sentidos materiales, No irían, De mal en peor, Hasta ser castigados, Por el presidio, Y el patíbulo, Sino, Que toda la familia humana, Sería redimida, Por los méritos de Cristo, Por la percepción, Y la aceptación, De la verdad, Para ese glorioso resultado, La ciencia cristiana, Enciende la antorcha, De la comprensión, Espiritual, Fuera de esta ciencia, Todo es mudable, Mas el hombre inmortal, De acuerdo con el principio divino de su ser, O sea Dios, No peca, Ni sufre, Ni muere, Los días de nuestra peregrinación, Se multiplicarán, En lugar de disminuir, Cuando el reino de Dios, Venga en la tierra, Porque el camino verdadero, Conduce a la vida, Y no a la muerte, Y la experiencia terrenal, Revela la naturaleza finita del error, Y las capacidades, Infinitas de la verdad, Por las cuales Dios, Da al hombre, Señorío, Sobre toda la tierra, El vestido del espíritu, Es blanco y resplandeciente, Como el vestido de Cristo, Aún, En este mundo, Por tanto, En todo tiempo, Sean blancos, Tus vestidos, Bienaventurado el varón, Que soporta, Vence la tentación, Porque cuando haya resistido la prueba, Haya sido encontrado fiel, Recibirá la corona de vida, Que Dios ha prometido, A los que le aman, Santiago, Capítulo 1, Versículo 12, Los tres deberes diarios, Por Mary Baker Eddy, Oración diaria, Será deber de cada miembro de la iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y la gobierne, Una regla, Para móviles y actos, Ni la animosidad, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar los móviles o actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber de todo miembro de esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido o negligencia, En cuanto a su deber para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por sus obras, Será juzgado, Y justificado, O condenado, Prestar atención, Para los científicos cristianos, Ver ciencia y salud, Página 442, Renglón 30, Y prestarle atención diaria a ello, Científicos cristianos, Sed una ley para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental, No puede dañaros, Ni dormidos, Ni despiertos, No puede dañaros, Y desayamos, ¡Dios! Si el día es de bilmiyorum También siempre lo ay hacen una altura, ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!